Federación siempre se está preparando para lo que es principalmente lo que viene ahora algunos fines de semana largo y ni hablar en lo que corresponde a la temporada. Se viene trabajando en distintas promociones turísticas, se viene laburando mucho en poder tener siempre en condiciones nuestro parque termal y nuestro parque acuático, pero por suerte nos siguen eligiendo, la gente viene, queda enamorada de nuestra ciudad y eso por suerte lo estamos realizando entre todos, entre el Estado, el privado y tenemos una comunidad que sabe que lo que hay que cuidar es esto, la gente que nos viene a visitar, tratarla siempre de la mejor manera, tenemos una ciudad que ofrece mucha seguridad, muy ordenada, una ciudad que mantiene la limpieza y el orden en todos los sectores de la comunidad nuestra y creo que también, por supuesto, todos estos atractivos naturales también que tiene y eso forma un combo ideal para que la gente cuando viene a Federación se vaya con una imagen buena y que esto lo puedan transmitir en cada uno de sus lugares de origen. Focalizamos mucho en poder tener un mantenimiento óptimo, tener todo prolijo, muchas flores, mucha forestación y que eso crea un microclima estupendo dentro de todo lo que es el predio del parque termal y el parque acuático con vista también al lago y esto hace que se genere este microclima que la gente que viene y visita a Federación y concurre a nuestro predio termal y nuestro predio del parque acuático quede maravillada y que esto siempre redunda después en el boca a boca y tenemos una gran afluencia de turismo en las distintas temporadas de verano, en invierno, semana santa, fin de semana largo, siempre tenemos una gran afluencia de turistas que eso hace que Federación se siga posicionando, siempre apostamos a distintas inversiones que puedan llegar y que también le den un salto de calidad a la ciudad y porque pretendemos esto, siempre estar a la vanguardia y que Federación siempre esté en los primeros escalones a nivel nacional en lo que respeta el turismo.